de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hola, Gisela, muy buenos días. Antes que nada, un saludo hasta Pachuca, Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por su invitación. Profesora, pues para que nos hables de lo que es la licenciatura en artes visuales. Bueno, pues esta licenciatura es obviamente se imparte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, de acuerdo a formación integral, el alumno podrá actuar profesionalmente en distintos campos de acción como la producción visual, la investigación, la administración de espacios culturales, por ejemplo, también asimismo la docencia en equipos de producción y en la crítica de esta misma disciplina. Obviamente, el estudiante también se va a desarrollar en las distintas disciplinas de las bellas artes, como no es la pintura, el grabado, la escultura, la fotografía y el diseño gráfico. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Son áreas muy importantes para la vida de las personas, sin duda alguna, lo que son las artes en general. Pero muchas veces, y me gustaría conocer tu opinión, muchas veces cuando los padres de familia, los mismos estudiantes deciden estudiar este tipo de áreas, insisto, fundamentales para la vida y para el desarrollo humano, muchas veces dicen, pero ¿dónde vas a encontrar trabajo? ¿Cómo vas a mantener tu vida? ¿No? Etcétera, etcétera. ¿Tú qué le recomiendas bajo esta premisa, bajo esta inquietud? Bien, pues, yo considero, y bueno, tenemos ya 15 años de tener, de estar en esta licenciatura, en este instituto. En ese sentido, el alumno podrá laborar en distintas áreas, por ejemplo, en instituciones públicas, por ejemplo, en empresas privadas, dentro de la misma docencia, la investigación también. En fin, el ejercicio profesional puede ser también de manera independiente. Sin duda, actualmente hay bastante campo de trabajo para los artistas visuales. Tenemos mucha demanda acá en el Instituto de Artes. Ahora, ¿qué tan demandada es esta licenciatura, profesora, en estos momentos? Por ejemplo, estamos actualmente iniciando el curso propedéutico que se hace de manera semestral acá en este instituto, y por ejemplo, ha habido una afluencia de 92 estudiantes o aspirantes más bien a la licenciatura. Es un número sumamente importante y que de pronto también rebasa, ¿no? En ese sentido es que consideramos que tiene mucha demanda nuestra licenciatura en Artes Visuales. ¿Cómo debe ser el perfil de un estudiante que decide entrar a esta carrera? ¿Cuáles son las aptitudes y las actitudes que debe tener un estudiante, pues, para terminar satisfactoriamente? Por supuesto, el alumno debe de considerar ciertas habilidades y destrezas dentro de, por ejemplo, estamos hablando de que además de tener su formación básica, debe tener algunas habilidades dentro del dibujo, dentro de la cuestión, digamos, manual, creativa y artística, ¿no? Ahora, esta carrera es demandada tanto por hombres como por mujeres. ¿Cómo está la paridad de género, profesora? Pues, curiosamente, hay una gran demanda por mujeres. Obviamente, estamos hablando aproximadamente de un 70% de mujeres y un 30% de hombres. En ese sentido. Pues, importante la participación femenina. Ahora, insistiendo un poco en el área laboral, ¿hacia dónde se enfocarían estos estudiantes principalmente y desde su punto de vista? Pues, por ejemplo, aquí en el estado de Hidalgo, los alumnos han acudido, por ejemplo, a los municipios. Hay bastantes galerías y espacios de cultura en donde ellos imparten clases, por ejemplo, a los niños. Así que hay algunos egresados que han, digamos, integrados a la misma licenciatura en la universidad. Asimismo, ellos también encuentran dentro del campo, digamos, del mismo estudio, a nivel, digamos, nacional, también la posibilidad de ingresar a las maestrías, a los doctorados. En fin, me parece que en ese sentido sí podemos decir que el artista visual actualmente tiene un campo, un campo laboral seguro. Profesora, pues, Hidalgo, sabemos, es un estado que está en el centro del país, colinda con muchos otros estados. En ese sentido, ¿cómo es la movilidad? ¿Qué tan abiertas está esta universidad para recibir estudiantes de la Ciudad de México, de Puebla y de los otros estados a sus alrededores? Pues, es buena la afluencia, ya que hemos tenido estudiantes que vienen incluso de la misma Ciudad de México. Estamos hablando que también hay alumnos desde Chiapas, Oaxaca, hasta el norte de la ciudad, ¿no? Asimismo, también esta universidad ha abierto la posibilidad de hacer ese intercambio a nivel internacional. Entonces, bueno, en ese sentido hay mucha apertura y ahí hemos tenido esa demanda y esa importancia también a nivel nacional. Finalmente, profesora, para que los estudiantes que nos están viendo y estén interesados, ¿a dónde pueden, dónde pueden revisar, pues, lo que son los tiempos para poder inscribirse, si hay que hacer examen de admisión, etcétera? Sí, la convocatoria sale de manera semestral. Estamos hablando de que en enero va a salir la convocatoria en la red, en la página de la universidad, Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces, ahí tenemos la convocatoria del propedéutico para aspirantes a la licenciatura en artes visuales. Muchísimas gracias, Gisela Ivón Cázares, profesora investigadora de artes visuales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Excelente semana. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Buen día. Buen día.